Antes de empezar a presentar el boletín, hoy vamos a compartir, que yo creo que es lo justo y necesario, compartir con vosotros el depósito que el Instituto Bárbara de Braganza ha hecho a la sociedad económica de una serie de publicaciones que ellos han considerado, ya lo hablábamos con su director, que es Luis A. Delgado, en este momento pertenece al equipo directivo y director del Instituto, y han considerado que ese fondo del Bárbara de Braganza, de revistas y de libros, no tenía mucho sentido que se quedara solo allí, sino que era mucho más conveniente que pudiera llegar a la sociedad económica y que los investigadores, los ciudadanos, las ciudadanas que tuvieran interés por estas publicaciones, pues pudieran disfrutar de ellas y investigar. Voy a leer el acta de entrega y recepción de estas publicaciones. En la ciudad de Badajoz, en el domicilio social de la Real Sociedad Económica Extremeña de Norte del País, se reúnen, por un lado, don Emilio Cruz Viralón, presidente de la Real Sociedad Económica Extremeña de Norte del País, doña Laura Martínez, archivera y encargada de la biblioteca de esta Real Sociedad que actúa en el nombre y representación de la ley. Y don Luis Saez ejerce la representación debidamente acreditada del Instituto Educación Secundaria Bárbara de Braganza de Badajoz. En adelante, la entidad. Ambos cuentan con capacidad legal para actuar por haberse cumplido, lo que al respecto establece las disposiciones legales que sean de aplicación y los respectivos estatutos de reglamento. Y exponen que en el presente acto se proceda la recesión por la Real Sociedad Económica Extremeña de Norte del País, de las publicaciones periódicas que se enumeran con detalles en la relación adjunta al presente, que es costo de una hoja y a la entrega de las mismas por la entidad. Don Emilio Cruz, en nombre de la Económica, recibe en este momento a título de depósito por tiempo indefinido. Es verdaderamente generoso el depósito y, sobre todo, la explicación de ese tiempo indefinido. Las publicaciones relacionadas que son entregadas por Don Luis Saez en nombre de la entidad. El destino único y exclusivo de este depósito es la de su exposición y de uso en la Biblioteca de la Económica. El traslado de los títulos de la relación que se adjunta desde el domicilio de la entidad hasta las instalaciones de la Económica se realizaron por cuenta de esta real sociedad con las debidas precauciones de seguridad y tratos. Exquisito que precisan por ser piezas no reemplazables y con el fin de evitar cualquier daño a las mismas demandas por deterioro, robo, extravío, etc. También fueron por cuenta de la Económica los gastos de incorporación de las distintas publicaciones al inventario de esta real sociedad. Se adjunta un segundo listado de las publicaciones periódicas también entregadas por la entidad que serán ofertadas a otras bibliotecas o centros culturales de Badajoz, otros de los acuerdos en los que se creen. Ya que algunas de las revistas se encuentran duplicadas en la Biblioteca de la Real Sociedad Económica y otras no interesan debido al tipo de usuarios que visitan el trasfondo. En prueba de conformidad y a los efectos de entrega y recibo, se firma el presente documento en Badajoz por duplicado, siendo las 8 horas del día 21 de marzo del 2010. Bueno, pues que proceda don Emilio y don Luisay a la firma del documento con nuestra archiveria y la biblioteca. Gracias. 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 En el boletín número 9 nos habíamos planteado la necesidad de sacar a la luz el archivo de la sociedad económica que tiene desde su fundación en 1916. Y para ello nos pareció de interés que estuviera acompañándonos, invitarla a participar, a la archivera del Archivo Histórico Provincial de Bajó, María Beluña Mancera Flores, que nos acompaña en la mesa y estamos sumamente orgullosos. Ella luego, después de que hagamos la presentación del boletín, se dedicará a explicarnos cómo funciona el archivo histórico, la importancia y por qué. Os decía que nos habíamos planteado en este tercer año la necesidad de sacar a la luz el archivo. Pero el boletín, como bien sabéis, siempre recoge también todos aquellos acontecimientos que de alguna manera la sociedad económica va poniendo en valor. Y cuando la Junta Directiva se planteó cómo podíamos conmemorar los 40 años de la Constitución, pues se pensó en que debía ser un acto sencillo, pero un acto de mucha reflexión. Y entonces se pensó en la obra, los periodistas que estábamos allí para contarlo. Un repaso al papel de la prensa en la transición. Se invitó a los miembros que en ese momento dirigían la prensa de la ciudad y estuvo en ese acto María Jesús Almeida Lorence, que es la presidenta de la Asociación de la Prensa de Bajó. Yo no pude acompañar ese día a María Jesús en el acto, porque tenía otro acto en Cáceres, pero todo el mundo cuando acabó la disertación de María Jesús sobre lo que ella titula la pincelada de un tránsito, me comentó a los días siguientes la importancia del texto, el compromiso. Entonces, la invitamos a María Jesús a que pudiera hacer esa reflexión por escrito y que pudiéramos tenerlo en el político. A mí el texto me parece sumamente importante, comprometido. De alguna manera refleja, como es lógico, la generación a la que ella pertenece y nosotros pertenecemos también, en esa misma generación, a lo que significó ese momento tan importante para nosotros, que era la primera vez, en todo lo que significaba el compromiso de los años 83 y 84. Y María Jesús ha querido, con estas pinceladas de un tránsito, yo creo que transmitirnos el sentimiento, el sentimiento de esta Extremadura, de esta Extremadura como ella nos refleja aquí, una Extremadura triste, lejana, desconocida, y que sigue estando casi, casi, casi desconocida. Y nos dice que su mensaje, la escuchábamos en esos años, era a través de la radio. Ella habla de un objeto que hoy es ya histórico, casi de archivo, que es la Olivetti, cuando ella creaba en esos Olivetti, pues todas sus ideas. Nos habla María Jesús del panorama, del panorama desolador de esa Extremadura. Pero nos da a uno, y nos dice, la Constitución que le permitió al autogobierno una oportunidad histórica. También quiero reflejar sus palabras al hablar del tren. Precisamente, está aquí con nosotros Antonio García Sala, vicepresidente de la Sociedad Económica, que va a presentar el próximo lunes la Sociedad Económica, pero en la calle San Juan, es lo que es el compromiso de la Sociedad Económica con el corredor del sudoeste. Entonces, pues tendremos la oportunidad ahí de ilusionarnos, creo yo, y de avanzar, como dice María Jesús. María Jesús reconoce en su texto, como ahora le deis, el papel de los periodistas, que fue fundamental. Pero no sobre los periodistas que estaban todos en Madrid o en Barcelona, sino los periodistas que estaban aquí, como era su caso, que estaban en Extremadura. Y que fueron construyendo, poco a poco, y como podían, esa Extremadura de la transición. Hay una frase final, que la voy a utilizar para este momento, que es, comprometido, dice María Jesús, con la libertad y con la necesidad del progreso. Bueno, pues eso es precisamente, ese compromiso con la necesidad del progreso, es lo que sugerirá Antonio justamente el lunes, y a las 8 de la tarde, pues podréis estar ahí. Abriamos así el boletín, porque nos parecía de suma importancia, pero nuestro objetivo era, como decía, el conocer los archivos de la ciudad. Entonces, el archivo histórico provincial de Badajoz, que es el que Begoña ahora nos ha hablado. Begoña nació en Madrid, tiene una formación de licenciada en documentación, biblioteconomía, es, como decía, desde el 2010 la directora del archivo, ha sido también técnico superior en la Biblioteca Pública de Badajoz, en la Biblioteca Pública de Mérida, ha estado también en la Biblioteca de Lugo, ha estado también en el Consejo de la Juventud, tiene una amplísima formación como miembro de grupos de trabajo, de políticas de gestión, de infraestructura, de protocolos, de valoración de documentos, tiene una experiencia docente también muy rica y fructuosa, en cuanto a las conferencias que ha podido dar sobre las nuevas profesiones de la información, en el Internet, los sistemas integrados, tiene muchísimos cursos de tasación, del patrimonio, de presentación, de la plataforma, pares dos, la seguridad de la información, larguísimo es su currículum, y yo creo que lo más interesante es que las podamos escuchar en cuanto a ese archivo, que seguramente muchos de nosotros lo conozcan, y muchos de nosotros, pues, hoy le intervítele, y mañana se encuentran ahí consultando cosas con él. Cuando te quieras. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecerle mi participación, descarregados en el Departamento Económico, para que, esta oportunidad que me ha brindado, para que pueda hablar sobre el archivo histórico provincial de Bajos, con este número 9. Os quiero desentrañar un poquito del breve artículo humilde, que hago un repaso muy general sobre las funciones, la historia y la situación actual que está viviendo. Los archivos históricos provinciales, quiero aclarar que son en tu veredad estatal, aunque dependen de la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deportes, con la creación del Estado de las Autonomías, la Junta de Extremadura asume la protección, agreguntamiento y transmisión del patrimonio documental y cultural de la comunidad y que tenía desde 1969. Sin duda, el patrimonio documental constituye un elemento fundamental, que es un patrimonio creación entre los distintos comportamientos de la sociedad a través de los tiempos. En uso de estas competencias, la Consejería de Cultura gestiona los archivos históricos provinciales de Barajos y Cáceres, que son centros de gran significación cultural, no cabe duda, y que aportan a un mundo de los archivos extremeños instalaciones profesionales y métodos de trabajo en consonancia con la época actual. Desde su creación, se han conservado tanto fondos documentales de instituciones ya desaparecidas, como son las contadurías de hipotecas, que son los anteriores registros de la propiedad, o los actuales protocolos notariales, que conforman el grueso de nuestra documentación. Llegan a alcanzar como un 40% de los volúmenes que distribuemos. No obstante, aunque todo esto esté gestionado por la Dirección General de Biblioteca, Puseo y Archivos de la Consejería de Cultura, el Estado se ha reservado la titularidad tanto de los fondos como de los edificios y de los archivos históricos provinciales en toda la Nación, aunque hay alguna gestión con el País Barco y Cataluña, que siempre son un poquito más problemáticos, pero la teoría general es esta. Se reserva la titularidad y la gestión suele ser asumida de las comunidades autónomas. Como el resto de los archivos, tenemos encomendadas funciones de custodia, conservación, organización, de ficción e infusión de los fondos depositados. En primer lugar, cabe destacar que la custodia y conservación de nuestros fondos tenemos unas 56.000 unidades de conservación entre cajas, legajos y libros instalados en 5.200 metros lineales, 5 kilómetros, anapilados, para lo cual estamos ocupando una superficie de 2.000 metros cuadrados en el edificio de la Avenida de Europa compartido con la Delegación Provincial de Educación. Nuestra función es mantenerlo con unas buenas condiciones de seguridad que quieren. Para ello, contamos con planes anuales y plurianuales de restauración. Todos los años restauramos algunas fiestas y las difundimos en portales digitales o en la biblioteca virtual de la Junta de Extremadura. En la organización técnica de los documentos y de su descripción conforme a las más recomendadas por el Consejo Internacional de Archivos, el resultado material de este trabajo contigo son los instrumentos de descripción como son los cuadros de clasificación, como son los inventarios, los catálogos, los índices. Como herramienta de ingenio del archivo tenemos el cuadro de clasificación. Creo que en el boletín aparente de la carta se puede ver cómo los documentos están agrupados en cuatro clases generales. Los archivos públicos, archivos privados, colecciones y fotografía de contenido. Somos conscientes de que la importancia de los archivos no es siempre desconocida y de que la sociedad actual realmente no puede valorar la verdadera dimensión de los archivos si no tiene conocimiento de su contenido. Por ello, continuando con la trayectoria de nuestro servicio público hemos decidido colaborar a la petición de la Real Sociedad Económica para difundir un poquito más en nuestro trabajo y el patrimonio documental este año. Los archivos históricos provinciales están formados por conjuntos de fondos documentales independientes, individualizados, conforme a la producción de una institución productora. El archivo histórico provincial de Barajo tiene una totalidad de 59 fotos documentales, es decir, hemos recibido documentación de 59 órganos que producen información y documentación. El ingreso, como he comentado antes, son algunas de las instituciones desaparecidas, otras instituciones que funcionan de la república como son los protocolos notariales, las notarías, pero aparte, desde 1969 los archivos históricos provinciales adquieren la conferencia para recoger la documentación de las instituciones periféricas del Estado, de las delegaciones ministeriales. Información y turismo, la inspección de trabajo, agricultura, aunque ahí tenemos una pequeña laguna porque lo que deberíamos de tener nosotros de agricultura está en las cámaras agrarias y en la consejería de agricultura perfectamente instalado y bueno, mientras que se cumpla la función no nos importa que lo tengan ellos, porque realmente están haciendo un trabajo impresionante de difusión y de conservación. No obstante, aunque atribuyamos el mismo valor informático a todos los fondos, podemos afirmar, como he comentado antes, que los protocolos notariales sí que conforman una fuente documental del primer orden porque nos permite conocer la historia cotidiana de la población en sus distintos aspectos, mentalidad, cultura, arte, economía, comercio. Tenemos desde siglo XV hasta el siglo XX que se requieren en un archivo histórico provincial de mano de Román Gómez Villa Estanca, son peticiones de investigación onomástica en el nivel de la sala. El investigador que iba y decía pues mira, yo quiero encontrar información sobre tal persona de tal pueblo. Bueno, esas son las primeras investigaciones. Ahora, además de que hay investigaciones, se han realizado estudios solventes, rigurosos como los que ha realizado, lo tengo que quitar, Fernando Marcos Álvarez, que ya falleció, pero sin lugar a dudas, un investigador riguroso al máximo. O Antonio hizo un análisis sobre la explotación del corcho del siglo XIX o los estudios que se han hecho sobre la fruta Suprema de Extremadura, que es un periodo temporal del archivo importantísimo, un fondo realmente importante, la Capitanía General de Extremadura. En esta entrada del boletín hemos querido presentar las diferentes etapas de la duradera del archivo. Desde los primeros pasos que dio Román en 1928 empieza a contactar por todas las notarías hasta en 1980, bueno, la actualidad, pero en 1980 es cuando el archivo histórico provincial llega a la avenida de Europa. Pasa primero por este edificio que ocupa las habitaciones de imputación provincial, pasa también por el Instituto Bárbara de Tragantes y de las habitaciones también y después pasa al seminario de San Antonio hasta que haya recogido la avenida de Europa durante la avenida Rodrigo... General Rodrigo, efectivamente. Bueno, hablando de nuestro problema de diversificación con Matelo CITES, con este instrumento de trabajo, la administración, el investigador, el profesional, el estudioso, el ciudadano, puede llegar a conocer en mayor profundidad los distintos conceptos que están a disposición del servicio público. Y no podría ser de otra manera, pero es fundamental realizar un examen de todos los fondos documentales que custodiamos, desde los archivos judiciales, que son una fuente fundamental también para la historia de las mentalidades, el conocimiento del mundo real, que nos determinan los índices de criminalidad desde el kit apenas se han conservado. La evolución de los delitos penales y civiles. Y bueno, no me quiero entender mucho más porque creo que todo esto al final es un poco complejo a quedarlo poco a poco y me puedo mirar aquí toda la noche hablando y me parece aburrido un poco. Bueno, mi responsabilidad como directora tengo la satisfacción de presentar este artículo que pueden leer determinadamente para conocer cada uno de los fondos. Aunque es una entrada muy breve, muy general, pero sí que les pago una visión completa, más o menos, sobre cada uno de ellos y bueno, porque los documentos así lo merecen son cuenta histórica por excelencia, os animo a todos a que conozcáis en mayor profundidad nuestra verdadera realidad extremeña viniendo a consultar la documentación y por supuesto toda la información completa está por descubrir y los técnicos del archivo están por supuesto para llegaros a encontrar datos contenidos que hay en ellos y muchas gracias vuelvo a repetir muchas gracias por la invitación a este encuentro. Gracias a ti porque como comentábamos en la presentación de por el que era para nosotros muy importante que el archivo se conozca y hay mucha gente de los compañeros de institutos muchos del Instituto Tumaján y del Instituto Bárbara de la Franza que han realizado sus tesis y que prácticamente han consultado este archivo pero bueno está bien que pudiéramos tener este hoy aquí me han agradado muchísimo. Gracias. continuando con el corretín hablamos de la firma de depósito se han cargado Remedio y Sepúlveda que junto con Laura las dos personas que se encargan de la biblioteca y del archivo de la Sociedad Económica de seleccionar aquellas revistas desde las más antiguas que están ahí expuestas para que las podáis ver o consultar y lógicamente a vuestra disposición en la Sociedad Económica que nos parecían interesantes resaltar la revista La Beja que es una revista de 1862 a 1870 una revista científica literaria ilustrada principalmente y destratada de los buenos escritores alemanes por una sociedad literaria nos llama la atención en esta revista que además está en un estado magnífico de conservación la importancia de esos años daros cuenta de que el instituto que entonces se llamaba el Instituto de Segunda Enseñanza el Provincial de Segunda Enseñanza es de 1845 y nace precisamente de la Sociedad Económica de Andrés del País como otras muchas instituciones también hay otra revista que a mí me pareció muy curiosa en 1890 la electricidad una revista en francés publicada en París está también la Gaceta Industrial y la Gaceta Industrial en Ciencia Eléctrica me parece curiosísimo en ese momento de 1891 el concepto de la ciencia del progreso de la electricidad como los elementos claros está también la ilustración española y americana que hemos comentado en algún otro momento en el boletín que se ha completado hay otra revista también curiosa la Ciudad de Dios es una revista religiosa científica y literaria que se publicaba y se redactaba en el monasterio de San Lorenzo del escorial es muy variada digamos todo lo que el Bárbara nos ha ofrecido está la cultura española que era ya de 1906 a 1909 la revista de archivos biblioteca y museos justamente de 1917 a 1924 que son unos números que podéis tener a vuestra disposición la revista ibérica que está fantástica también y una muy simbólica que muchos de vosotros habrán escuchado del año 1924 a 1929 que es la revista de lingüística y de ideología clásica que fundó Ramón Ménez de Pira bueno pues Remedio nos describe en su trabajo cómo ha sido la selección de esas revistas la importancia la fecha de comunicación el lugar para que la podáis tener no podíamos dejar el apartado de recuerdo a modo de necronómica que Álvaro Meréndez nos hace de dos socios que hace muy poco tiempo ya no están con nosotros como es Juan Manuel Escudero Juan Manuel Escudero nació en Badajoz pero después su vida transcurrió en Cataluña de familia emigrante en Barcelona y fue poeta y él en los primeros años como joven poeta precisamente hoy que es el día de la poesía pues leyó muchos de sus poemas junto a Delgado Balondo Manuel Pacheco justamente aquí en la sala de la biblioteca que nos acogió después publicó tuvo una larga vida de publicaciones y en el 2007 volvió a venir ya a la sede nueva con los poemas alrededor del último libro y la última el último poemario que tenemos referencia que nos va a hablar es El requin de Lagarto también hace pocos días padeció Vicente García Stott que bueno pues era un hombre muy conocido en la ciudad sobre todo por su gran afición al mundo taurino publicó varios libros sobre el club taurino sobre la plaza de toro sobre la alternativa pero una de las últimas obras que él trabajó incansable y con la ilusión que ponía en todos sus proyectos fue el trabajo sobre las adoratrices en Badajoz desde su fundación en 2019 hasta el 2015 Álvaro tiene un recuerdo precioso de amistad y de amabilidad y de agradecimiento a estas dos figuras a las que nos sumamos todos nosotros también queríamos en este boletín dar las gracias a nuestro socio Pedro Galván que nos entregó una obra teníamos otra que habíamos ya reseñado en el boletín de los viajes y en relación de ese mismo autor que es Ramón Dionisio de la Sagra el Peri nos trajo la relación de los viajes hechos en Europa bajo el punto de vista de la instrucción beneficencia pública represión castigo y reforma de los delincuentes los progresos agrícolas industriales y su influencia en la realidad es una obra que trata de este viaje a Bélgica en 1838 y el personaje es un personaje interesantísimo nació en La Coruña en 1798 fue economista sociólogo botánico creó el jardín botánico de La Habana donde residió en unos años fue escritor y político fundó varios periódicos y fue el introductor en España de las teorías propiamente causistas entonces es un personaje muy interesante y en el libro que Pedro nos facilitó lo tenéis a vuestra disposición y agradecemos muchísimo a Pedro esta entrega en el libro hace una reflexión muy interesante de cómo se atiende a todo lo que es el mundo de los más desfavorecidos que la sociedad en Bélgica y Holanda las instituciones que ya están dedicadas precisamente a esto siguiendo siguiendo con lo que era el tema propiamente del archivo nos pareció muy interesante sacar a la luz la tarea de digitalización de los fondos del archivo de la económica entonces en este momento la persona que se está encargando de esta tarea es José de Santiago Carrera que escribe un texto precisamente su experiencia como becario desde el 2011 comenzaron las colaboraciones de la universidad y de la fundación primero Cajabajo y después fundación Cajabajo para que hubiera un becario que fuera haciendo la tarea como te comentaba y José nos define precisamente esta tarea en tres pasos importantes la primera es la digitalización de cada uno de los documentos con el escáner la segunda tarea es pasar los documentos escaneados al archivo digital y la tercera es hacer el inventario de ese escáner me facilitaba remedio porque para mí esto es otro mundo yo he tenido que trabajar aquí en la económica a mano todo a mano y escribir escribir a mano todas las investigaciones pero ahora afortunadamente la económica puede ofrecer no solo esta sala y no solo esta colección sino la posibilidad de entrar en nuestra web de la Real Sociedad Económica Biblioteca y Archivo Digital donde con el número de usuario y con la contraseña pues podemos tener consulta de búsqueda simple búsqueda avanzada archivo y demás el documento aparece perfectamente digitalizado y escaneado como bien José nos lo comunica y en las fichas que aparece dentro del 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 bolequín perdón de la biblioteca digital pues tenemos el tipo de documento el idioma los autores el título el año una descripción y un resumen entonces bueno esto es un poquito el interés que teníamos de hablar del proceso digital después era importante y así lo consideró Laura como archivera y bibliotecaria que el primer documento que tenemos dentro del archivo eran los estatutos y por eso hemos hecho un fascín de la primera hoja para que y los tenéis ahí para que lo pudierais conocer Germán al diseñar el boletín que como siempre pues hay que agradecerle por su obra de dedicación ha querido ilustrar el artículo con la figura de Carlos III que es precisamente el impulsor como sabéis de la sociedad económica y también con dos emblemas desde las dos primeras sociedades económicas que fue la bajongada la de los del país de 1764 que es precioso el emblema y también con el emblema de la matriz y por supuesto con el primer presidente que tuvimos que fue el obispo Mateo Delgado Moreno en los estatutos como Laura nos desvela están divididos lógicamente como se hacía entonces en títulos y en capítulos cada uno de ellos va dedicado a uno de los aspectos de la sociedad económica me llama la atención en estos estatutos en el artículo 1 dice se defina la sociedad económica y me gusta esta definición como la reunión de aquellas personas bien opinadas bien opinadas y la instrucción que por su celo y patrimonio se dedican a promover y a cultivar los conocimientos que según su instinto pueden constituir el bien y la prosperidad de la monarquía española en general y más particularmente el de esta promoción los estatutos fueron estudiados en el libro del Bicentenario por Juan Antonio Matador de Mato que nos acompaña dándole ya lentamente toda una amplitud a este asunto que yo creo que es bueno pues como bien ha dicho Laura era la primera vez el primer documento más antiguo que tenemos en total según los estudios que ya he hecho en varios momentos sobre el archivo son más de 1900 documentos que están ya digitalizados y al servicio público están divididos esta organización tal como lo hizo en su día el primer control del archivo y organización del archivo que fue hecho por el de Ponzo Villén y por Carmen Riera en 1998 cuando la administración de Badajoz había creado dos becas en las que estuvieron Lucía Castellano y el de Ponzo Villén cumplido y empezaron a poner en marcha todos los libros que hoy vemos y todo el archivo que se puede consultar esta es la organización interna como Begoña hace la mención dentro de la organización están juntas cuadro directivo director secretario censor contador tesorero bibliotecario archivero personal auxiliar desarrollo funcional secciones comisiones y participación en otras asociaciones el archivo de la sociedad económica pues es como comentaba antes también con Begoña es nuestra memoria es decir es nuestra historia es nuestra memoria y es absolutamente necesario que lo podamos tener muy al día y que todo el mundo pueda acceder a él porque yo creo que eso es lo que le da vida a este tipo de sociedades y le da vida de alguna manera a esta ciudad termina el boletín y así lo ha preferido Germán Grau con un con una selección de de publicidad del periódico La Libertad quedó prendado Germán por estos anuncios que son futuristas para ese momento La Libertad se publicó entre 1921 y 1936 y él eligió un volumen de 1929 donde aparecen las grandes marcas de ese momento Grisler, Citroën Dolce, BSA para la moto y el Fiat los mensajes son extraordinarios y sobre todo nos reflejan la tipografía y el diseño gráfico y ya pues dar una gracia y que nos podamos tomar la cerveza que hoy como día de la primávera pues nos merecemos muchas gracias aplausos 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 Gracias. Gracias.